Parece que fue ayer la presentación de la 16-17, la del 25 aniversario, y estamos hoy ya presentando la temporada 17-18, creemos que una magnífica temporada. En primer lugar, quiero agradecer el gran trabajo que realizan mis compañeros y colaboradores del equipo técnico. Sin vosotros, la 17-18 que hoy presentamos no sería una realidad. Y, por extensión, también quiero agradecer a todos los compañeros de la Fundación Siglo que aportan su vital, pero no tan visible, trabajo por y para la orquesta. En suma, gracias al apoyo de la Junta de Castilla y León, gracias al apoyo de nuestra consejera y de la consejería, sin el cual el proyecto de la Sinfónica de Castilla y León no sería posible. Seguidamente, os comentaré los programas asociados a los directores asociados y directores invitados. Y, seguidamente, Andrew desarrollará sus programas y los objetivos artísticos para la 17-18 de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. En el abono número 2, nos acompañará Antonio Méndez. Antonio Méndez pertenece a esta hornada de fantásticos jóvenes directores y no tan jóvenes directores españoles con un grandísimo recorrido internacional. Antonio Méndez es habitual de la Tonjale de Zürich, de la Orquesta de la Radio de Frankfurt, de la Marleyer Chamber y recientemente ha realizado una gira con la Orquesta Nacional de España por Japón con grandísimo éxito. En primer lugar, la Obertura Leonora, de Ludwig van Beethoven. En segundo lugar, un estreno de Don Cristóbal Hafter, Premio de las Artes Castilla y León, la obra Contrastes. Y en la segunda parte, un monográfico Strauss, Con muerte y transfiguración, y Till Eulenspiegel. En el programa de abono número 4, nos dirigirá Jean-Pascal Tortellier, hijo del mítico chelista Paul Tortellier, niño prodigio del violín y el cual ha sido director titular de la BBC Philharmonic de Manchester, de la Orquesta Sinfónica de Sao Paulo y principal director invitado de la Orquesta de Pittsburgh. Además, ha estado al frente de orquestas como la Sinfónica y Filarmónica de Londres, Orquesta de París, Concert de Baud, en fin, un grandísimo director que estará acompañado por la percusionista Evelyn Glinie, que curiosamente estrenó la obra programada de James Macmillan, Benny Benny Emmanuel, en el año 1992, dirigida por Juca P.K. Sarastel. Además de su recorrido en el repertorio clásico, Evelyn Glinie ha colaborado con Bjork, con Bobby McFerrin o Mark Knopfler. Sin duda, un programa fantástico. En el programa de abono número 5, nuestro ya muy conocido Jean-Christophe Spinozzi, con su inseparable Ensemble Mateus, nos ofrecerá la versión completa de la ópera Carmen, en versión concierto, junto a la escuelanía de puricantores de la enseñanza, coros de Castilla y León, preparados por nuestro colaborador habitual Jordi Casas, y sin duda con un alenco vocal muy potente. Otro concierto emblemático de la 17-18, nuestro antiguo director titular, Lionel Bringuier, vuelve a nuestra casa con un acompañante de lujo. Sin duda, sus grabaciones de Mozart y Chopin han marcado épocas discográficas, y sin duda es una artista, tanto del siglo XX como XXI, singular y emblemática, a la altura de María Calas en el Belcanto, o Chichida Bartoli en el repertorio barroco vocal. En el abono número 8, tenemos una joven promesa. Imborrables recuerdos de Semyon Biscoff, vuelve a dirigirnos, La Hostil guarda un recuerdo fantástico de sus colaboraciones con nosotros, y además también nos acompañan Katia y María Lavec, que fueron artistas en residencia de la Orquesta y del Centro Cultural Miguel de Libes, con un programa sin duda que hará las delicias tanto a la orquesta como al público. Otro habitual, vuelve Vasily Petrenko, probablemente el director que más ha triunfado históricamente con La Hostil, en un programa 100% ruso, acompañado por probablemente el emblema chelístico internacional de la actualidad, Truls Mork. Mi programa número 12, otro alumno de Ilya Musin, al igual que Semyon Biscoff, un gran especialista del repertorio ruso, acompañado por jóvenes, talentos y jóvenes realidades, como son Eric Silberger, al violín Bárbara, al piano, y el conocido Arnau Tomás, miembro del cuarteto Casals, que interpretará en el triple concierto en Do Mayor, Opus 56, de Ludwig van Beethoven. Y aquí tenemos probablemente el concierto más singular de la temporada, con el buque insignia del jazz en España, Chano Domínguez, y en el que el maestro, nuestro director emérito, Jesús López Cobos, propuso quedarnos en el territorio norteamericano, proponiendo una segunda parte, con un poco habitual en las programaciones, Alan Jóvenes, con su probablemente más importante sinfonía, la número 2, escribió 60 sinfonías y más de 400 obres, y rodeo de Aaron Copland. En el programa número 14, dos jovencísimos director y pianista, con una conexión española, el director es español, y el pianista ha estudiado en la Escuela Superior Reina Sofía. Denis Kotsukin ha sido primer premio del concurso internacional de Leeds en 2006, y primer premio en el Queen Elizabeth en el año 2010. Lucas Macías ha sido primero BOE de la Royal Conservatoire Orchestra, y recientemente ha colgado la BOE para empezar su trayectoria como director. Fue protegido de Claudio Abado en sus últimos tiempos y ha sido recientemente nombrado director asistente de la Orquesta de París. El primero de los conciertos de uno de nuestros directores asociados, el Yahoo Inval, con un repertorio tirando a clásico, con un acompañante de lujo, el violinista Augustin Hadelich, el cual está desarrollando una fulgurante y deslumbrante carrera norteamericana, nos visita con el concierto en mi menor, de Félix Mendelssohn, y en la segunda parte, la Sinfonía número 8 en Sol Mayor de Antonín Borchak. El segundo programa, de Liahu Inval, sin duda una de sus especialidades, el repertorio maleriano, con la Sinfonía número 3, una sinfonía de más de 100 minutos, con seis movimientos, que sin duda sacará todo lo mejor de nuestra orquesta, acompañados por Ekaterina Gubanova como mezzo soprano. Y para finalizar, los abonos 18 y 19, van a ser un casi monográfico de Johannes Brahms, con probablemente el mejor pianista español de la actualidad, Javier Perianes, y nuestro director titular, nuestro director emérito, don Jesús López Cobos. En ese primer abono, el número 18, propone la Sinfonía número 26, en re menor, de Haydn, las variaciones sobre un tema de Haydn de Brahms, y el concierto número 1, en re menor, también de Brahms. En el abono 19, la Sinfonía número 3, y para finalizar, el concierto para piano número 2. Sin duda, tres propuestas del maestro Jesús López Cobos, interesantícipas, y también de nuestro director asociado, como principal invitado, Eliahu Inban. Gracias por ver el video.